¿Has escuchado aquello de que trata de que tus palabras sean dulces y suaves? ¿No vaya a ser que después tengas que tragártelas? Un ejemplo de esto nos lo da el santo que recordamos hoy, uno de los doce apóstoles, que en su nombre hebreo es llamado como Natanael y en su nombre griego, el más conocido, conocido como Bartolomeo. Su llamado nos lo relata hoy el evangelio de San Juan, que Felipe, que había conocido primero a Jesús, va a buscarlo para decirle que hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero al parecer Bartolomeo está escéptico respecto a que si de Nazaret puede salir algo bueno, así lo expresa. Y es que Bartolomeo era originario de Caná de Galilea, un pueblito que dista unos ocho kilómetros de Nazaret, y parece que no había muy buena relación entre ambos pueblos. Y pues ya ves, cuando hay pueblos rivales, hacemos estereotipos en donde encajonamos a todos. Se tenía la idea de que todos los nazarenos eran unos ignorantes o unos fanáticos que eran hostiles en su trato hacia los demás, y bueno, pues de ese pueblucho qué cosa buena podía salir. Ese tipo de prejuicios que solemos tener y encajonar a todas las personas que pertenecen a eso, todas en un mismo costal, porque todos tienen que ser así. Solo porque alguien te dijo, solo porque se te figura, pero sin tener fundamento alguno, solamente porque se corrió como una verdad que tenía que ser creída, y ni siquiera lo has comprobado, pero eso es lo que afirmas, eso es con lo que te quedas. Así puedes decir que, ay, los de tal congregación religiosa, uy, son bien elitistas, o que si son de cierto partido político, uy, son una bola de tarugos, o que todos los protestantes aborrecen a la virgen, o todos los católicos son hipócritas, o si eres rico, eres creído y prepotente, si eres pobre, eres ignorante y ratero, que hay ideas tan absurdas, pero hay quien las tiene y no se da la oportunidad de conocer. Fue hasta que, con todo y su escepticismo, Bartolomé se acercó a ese nazareno y descubrió que, vaya nazareno, tuvo que comerse sus palabras. El que dijo que de Nazaret no podía salir nada bueno, resulta que ese nazareno lo conoció a él primero. Dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esto ha sido un enigma donde se dan muchas teorías, o sea, ¿qué estaba haciendo Bartolomé debajo de la higuera? La hipótesis más repetida es que él buscaba un lugar solitario para orar, como era debajo de un árbol, así como nuestro lugar favorito para estar solos, para ponernos a pensar, quizá ponernos a llorar. Y suponemos que, como buen israelita, él iba a hacer sus oraciones y allí suplicaba que llegara el Mesías. La gran esperanza de toda israelita y suplicaba en su oración, Natanael, dame una señal para reconocer al Mesías cuando lo tenga enfrente. Y allí recibió la señal esperada. Cuando Jesús dice que lo vio, ¿pero cómo que lo vio si él se iba a ese lugar a estar solo? ¿Será que ahí se reveló Jesús como ese Dios que escucha tu oración? Y además revela que Jesús lo conocía desde antes y conocía su interior. Iba más allá de los estereotipos, como los israelitas representados más por los escribas y fariseos, que solían ser dobles, hipócritas, incongruentes, amantes de decir una cosa y hacer otra. ¿Cuál es el elogio que da Jesús sobre Natanael, a quien lo conoce profundamente? Tú eres un verdadero israelita en el que no hay doblez. Ahí es donde Bartolomé tiene que tragarse sus palabras de que de Nazaret no puede salir nada bueno. Sus palabras les supieron rasposas y amargas, pero luego fue dulce la declaración de fe que salió directo del corazón. Señor, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Pero eso no es nada, Bartolomé. Habrás de ver lo que pasa con este nazareno, pues verás a los ángeles del cielo subir y bajar sobre el hijo del hombre. Otro golpe bajo a Bartolomé. Él, como buen israelita, esperaba en esa escalera en donde los ángeles subían y bajaban. Esa es una alusión directa de un pasaje del Génesis donde Jacob, el gran patriarca de Israel, el fundador, diríamos, del pueblo de Israel, tiene un sueño, una visión en la cual una escalera que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo, los ángeles subían y bajaban. Quiere decir, Jesús es esa escalera. Jesús es el medio por el cual los hombres podemos llegar al cielo, con el cual podemos tener esa relación, esa conexión con Dios. Y bien, Bartolomé, que al principio no hubiera dado ni un cabellito por ese nazareno, pues resulta que por él arriesgó el pellejo y perdió la cabeza. Y literalmente, porque después de Pentecostés la tradición nos dice que anduvo evangelizando por lo que ahora es la India y Armenia y recibió la gloria del martirio siendo desollado. Le arrancaron la piel estando vivo y luego lo decapitaron. Y así fue como dio ese glorioso testimonio. Este apóstol que primero le tenía a Jesús esa mala idea, pero bastó con conocerlo un poco para que esa idea cambiara por completo. Ay, Bartolomé, qué falta hace que ruegue por tantos que por su mala idea no quieren conocer conocer a Jesús. Que por la idea que tiene de los católicos, de los cristianos, porque asume que todos los sacerdotes somos pedófilos, dinereros y falsos, o asume que todos los católicos son hipócritas o fanáticos, que asume que todos viven engañados. Ah, pues por esos prejuicios contra la religión no se da la oportunidad de conocer a Jesús. Que San Bartolomé ruegue por todos aquellos. Y tú, tú vive de tal manera que cuando alguno de aquellos incrédulos tenga ese contacto contigo y sepa que eres seguidor de Jesús, ahí tenga que tragarse sus palabras y que de él brote esa confesión de fe. Que tú seas el medio, así como lo fue Felipe, para que surjan más Bartolomés, más de aquellos que primero no creían, no les importaba y después dieron hasta el pellejo por Jesús. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.